Así quedó la espalda de Bad Bunny tras pelear en la WWE. El famoso cantante Bad Bunny ganó a Damien Priest en un espectacular y caótico combate callejero del WWE Black Lash, disputado en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Bad Bunny se presentó al combate al ritmo de su canción Chanbea y empujando un garrito de supermercado en el cual mostraba armas como palos de kendo, botes de basura y una cadena de bicicleta, algo bastante común para hacer show en la WWE, sino que el cantante gritó en el evento de la WWE. Damien Priest y Bad Bunny, que firmó su primera victoria en solitario en la WWE, gracias a su famoso movimiento Bunny Destroyer, llegaron a pelear entre el público. No obstante, durante la pelea Bad Bunny llegó a contar con el apoyo del latino World Order, que incluye a Rey Misterio, Santos Escobar, Cruz del Toro, Joaquín Wilde, como también Sabio Vega y Carlito Caribean Cool. Por su parte, Damien Priest contó con JonBen Day, conformado por Finn Balor y Dominic Misterio. Al final del combate, Bad Bunny mostró a través de redes sociales las visibles marcas que dejó en su cuerpo su triunfo en la WWE contra Damien Priest, lo que alarmó a más de una persona. Y es que hay que tener en cuenta que si bien la WWE se trata de pura actuación, en muchas ocasiones los golpes y también caídas no siguen a calcular al 100%, por lo cual se termina lastimando de una u otra manera. Sin embargo, se especifica que en muchas ocasiones estas heridas no pasan a mayores, como el caso de Bad Bunny. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías cómo quedó Bad Bunny tras su paso por la WWE? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Garto y has visto Top 6. Hasta luego. ¡Gracias!